Sí, exactamente hoy a las 12.30 horas se recibió un llamado al Centro Integral de Comunicaciones, que es el 911, de acá de la Ciudad del Dorado, donde da cuenta sobre una persona que estaba atendida en una vereda de acá de la Ciudad del Dorado, al kilómetro 9, e inmediatamente se acerca una patrulla del Comando Real Eléctrico de ese lugar y constata fehacientemente que una persona mayor de edad, de aproximadamente 65 años, se encontraba en el lugar, del cual emanaba sangre de su rostro, por tal motivo, y ya contando con asistencia en el lugar, le estaban haciendo RCP, también llegó la ambulancia inmediatamente, y bueno, se hizo todo lo posible en el lugar para reanimarlo, no pudiendo, digamos, falleciendo en el lugar mismo. Bueno, por tal motivo, se comienzan las averiguaciones en el lugar, por medio de testigos, quienes aportaron valiosos datos de que no sería ajeno al hecho un ciudadano de aproximadamente 28, 29 años, bueno, con la identidad de esta persona y el vehículo en el cual se desplazaba, desde esta unidad regional, se ordenó la captura y la inmediata detención y secuestro con el vehículo, con el cual se desplazaba, que era un vehículo Volkswagen Amarok. Se hicieron todos los cerrojos que se encuentran tanto en diferentes puntos de esta ciudad, y bueno, la investigación nos llevó hasta la localidad de Nueva de Julio, donde esta persona tiene un emprendimiento, una empresa, por el cual se hizo búsqueda en el lugar, debido a un pinar existente en el lugar y una gran cantidad de maleza. Esto es donde inicia justamente la localidad de Nueva de Julio. Bueno, después de varias, un par de horas de búsqueda, se pudo dar con esta persona, siendo detenido por personal de la unidad regional 3 y también por personal de la comisaría de Nueva de Julio. Seguidamente, a esta persona se le condujo hasta la comisaría jurisdiccional y la comisaría tercera, donde se hicieron los exámenes medio correspondientes, ordenados por su señoría, en este caso entiende la doctora Ayahu. ¿Con respecto al cuerpo, ya fue entregado a sus familiares? No, su señoría ha dispuesto que se realice la autopsia correspondiente para determinar las causales de la muerte, así que va a ser trasladado al cuerpo médico forense de la ciudad de Posadas, donde se hará, digamos, la autopsia y posteriormente será entregado y traído nuevamente a esta ciudad.